Hola chicas, es Becca, bienvenidas otra vez a mi canal, en el tutorial de hoy les voy a mostrar cómo hacer un look color menta con una paleta de ELF que se llama Makeup Clutch, lo primero que hay que hacer es aplicar primer en todo nuestro parapado móvil y fijo, esta es la paleta y la primera sombra que vamos a tomar es ese verde de la primera fila que es menta parecido a la camisa que llevaba puesta ese día, este lo vamos a aplicar sobre todo el parapado móvil con una brocha o un pincel plano Ahora vamos a tomar un verde oscuro y con una brocha de estas redonditas para difuminar vamos a aplicar el color en la cuenca y vamos a difuminar bien este color para que se mezcle un poco con el menta del parpado móvil vamos a tomar ahora un color verde militar y lo vamos a aplicar en la región más externa de nuestro párpado para oscurecer un poco el look y darle profundidad vamos a tomar una sombra beige mate y lo vamos a aplicar como iluminador en el hueso de nuestra ceja, yo estoy usando la sombra perfect finish beige de Balmy, ahora una sombra perlada para colocarla en la zona del lagrimal, esta es la nylon de MAC con un delineador verde manzana, este es del iPro de los mecánicos, vamos a aplicar esto en la línea de agua y la línea de las pestañas inferiores de nuestro ojo ahora voy a usar este delineador de paladio negro que es líquido para delinear mi párpado superior es bueno recordarles que no tienen que usar exactamente todos los productos que estoy mostrando aquí cualquier sombra o delineador que se parezca que tengan ustedes sirve el siguiente paso es rizar muy bien nuestras pestañas sobre todo aquellas chicas que tienen las pestañas corticas porque esto va a hacer que se vean más largas ahora hay que aplicar una capa o dos bastante generosa de máscara de pestañas negras, yo estoy usando la one by one de Maybelline no olvides que la máscara de pestañas se aplica tanto en las pestañas superiores como en las inferiores con ese paso terminamos los ojos, aquí me acerco para mostrarles cómo se ve y vamos a continuar con lo que serían las mejillas y los labios para las mejillas vamos a tomar un rubor que sea como color durazno clarito y lo aplicamos generosamente y si quieres puedes contornar tu cara que es lo que yo voy a hacer y aplicar iluminador todos los productos que estoy usando son de la makeup clutch de ELF para los labios decidí usar un color rosa pálido que es el 02 Pink Pout de Revlon de la línea de labiales mate y así terminamos este look espero que les haya gustado si tienen alguna petición déjenmela en los comentarios y nos vemos en el próximo video chao